Hola Ginoteros, soy el instructor de Gino Perú Juan Carlos García Naranjo y en esta oportunidad les traigo el decimosexto vídeo de la serie titulada Eco Drive Virtual. En esta oportunidad aprenderemos todo lo necesario acerca de los neumáticos de nuestro camión Gino. Los neumáticos son pieza fundamental en el buen desempeño de la unidad en términos de consumo de combustible y seguridad. El trabajo de los neumáticos es absorber gran parte de las vibraciones producidas al rodar por la superficie de la carretera para brindarnos confort y cuidado de nuestra carga. Además, los neumáticos proveen el agarre que es necesario para el inicio de marcha, la frenada y el control. Este trabajo lo logra gracias a la capacidad que tiene el neumático de deformarse y volver a su forma original. El problema se genera cuando el neumático excede la deformación para el cual está diseñado. Para que el neumático no se deforme más allá de lo cual está diseñado, en primer lugar debe estar calibrado a la presión neumática indicada. Además, que el camión debe llevar la carga correcta, adecuado al peso bruto del vehículo. El exceso de deformación del neumático produce tres cosas. Primero, resistencia a la rodadura. Segundo, calor. Y tercero, pérdida del coeficiente de agarre. La resistencia a la rodadura es la fuerza que se opone al movimiento del vehículo y por consiguiente aumenta el consumo de combustible porque desperdicia fuerza. Por otra parte, el calor excesivo en el neumático lo debilita, permitiendo la formación de bolsas de aire en el perfil. Tengamos cuidado, puesto que trabajar con neumáticos con bolsas de aire en los perfiles puede producir la explosión de este y por consiguiente un accidente. Y por último, la pérdida de coeficiente de agarre nos llevará al desgastar los neumáticos irregularmente en la banda de rodadura, más conocida como la cocada. Pero este desgaste no es lo peor, porque la pérdida del coeficiente de agarre principalmente nos llevará a un frenado defectuoso, pérdida de control de vehículo en maniobras de emergencia. Para evitar todos estos problemas, es de vital importancia mantener los neumáticos a la presión indicada, así como no exceder la carga del vehículo. La indicación de presión neumática indicada para cada neumático la encontrarás en el perfil. Por otra parte, siempre debemos comprobar la presión neumática usando un medidor de aire apropiado y no olvidemos medir la presión de aire del neumático que se encuentra en la parte interna de los ejes posteriores, puesto que si no controlas la presión del neumático interno, el que está en la parte externa tampoco trabajará correctamente. ¿Tienes dudas de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu Gino? Pregunta con confianza y nosotros responderemos a todas tus preguntas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en todas nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes Gino sorpresas. Eso fue todo por hoy amigos Gino Teros. Visítanos en nuestra amplia red de concesionarios Gino a nivel nacional, donde podrás solicitar más información. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo, instructor de Gino Perú. Estimado Gino Tero, sigamos adelante juntos en lo que nos toca hacer como ciudadanos responsables para hacer de nuestra patria un mejor país. ¡Vamos que sí podemos!